Milenio Diario también, conductor de ADN 40, crítico de cine, del espectáculo, de series. Álvaro Cueva, a quien le agradezco mucho, nos contesta el teléfono, porque ¿qué opinas tú de esta campaña? Álvaro, te saludamos con gusto. Acá en Sonora se ha abierto el debate sobre las narcoseries, sobre también ayer decía el secretario de Seguridad, los narcocorridos. Y todo lo que engrandezca o idolatre a los criminales, no los engrandezca, se está mal, dice, y ayer las redes estallaron en nuestro sitio. Álvaro, te saludo con gusto. Buenos días, crítico de televisión. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo tu público. Un abrazo muy cariñoso hasta Sonora. Yo creo que es una gran campaña. Yo creo que tienen un gran secretario. Creo que esto se debió haber hecho hace mucho. Yo tengo más de 10 años peleándolo y ya es demasiado tarde. Qué pena. Esto se debió haber hecho, insisto, desde hace mucho, muchísimo tiempo, porque el Señor tiene mucha razón. Esta clase de contenidos son nocivos para nuestra salud mental y no es un tema de libertad de expresión y no es un tema de que la educación comienza en la casa. La educación la mamamos de muchas partes. Sí, de la casa, pero también de los medios de comunicación. Le gusta a quien le guste, le molesta a quien le moleste. Y el haber consumido tanto narcocontenido en los últimos años ha convertido a este país en una narconación, donde nuestros chiquitos quieren ser sicarios, donde nuestras mujeres quieren ser las amantes de, o en el peor de los casos, también entrar al narcotráfico. Es un juego hiper, hiper delicado que lo discutimos en universidades en Sudamérica hace mucho, porque esto comenzó en Colombia. Y mira, nadie nos pelaba hasta ahorita. Qué bueno, de veras, que Sonora está poniendo el ejemplo a nivel nacional. Dices, ¿nos hemos convertido en un narcopaís por las jóvenes que se han formado? Por supuesto. Mira, vamos a poner las cosas en claro. Cuando hablamos de televisión, no estamos hablando de una frivolidad. Cuando hablamos de consumo de telenovelas, cuando hablamos de consumo de series, no estamos hablando de una estupidez. Estos formatos, por definición, son didácticos. Y no lo digo yo en una suerte de apreciación personal. Está documentado por la misma Organización de las Naciones Unidas. Hablar de telenovelas es hablar de un asunto interesante, es hablar de un asunto importante, y grandes telenovelas han hecho grandes aportaciones a la humanidad. Ahí nada más les va un dato. En los años 70, gracias a las telenovelas didácticas del maestro Miguel Sabido, se logró controlar la natalidad de nuestro país y reducir la tasa de embarazos. Ese tipo de situaciones nadie las menciona, pero son un gran antecedente para entender por qué títulos como el Señor de los Cielos le han hecho tanto daño a nuestro país. Lo que ocurre es que la gente se va por el lado de claro, sí, el rating, oh, qué emoción tan más grande, y no se dan cuenta de que mientras está el rating subiendo, el país se está envenenando. O está formando, pues, dices tú, vaya, de alguna manera gente que se forma por lo que lee, por lo que consume, por lo que ve. ¿A eso te refieres? Probablemente tú seas un adulto muy culto, muy consciente de lo que estás mirando, y no pasa nada. Pero no todo este país está formado por personas adultas, cultas, que son capaces de poner una barrera entre lo que miran en la pantalla y lo que están exponiendo en su vida diaria. Vamos a poner ejemplos como muy cotidianos para que el público entienda. A ver, señora, a ver, señor, ¿usted nunca se ha peinado como se peinan las estrellas de las telenovelas? ¿Usted nunca se ha vestido como se visten los personajes de las telenovelas? ¿Usted no ha imitado frases? ¿Usted no ha ido o ha soñado con ir a una obra de teatro, a un concierto o a una película de alguna de las estrellas que aparecen en las series de televisión? Bueno, traslademos todo eso al contenido narco y nos vamos a ir de espaldas, porque muy sutilmente hemos encontrado que los narcotraficantes son símbolos sexuales, que los narcotraficantes no solo son guapos, son ricos, y que pues es preferible vivir cinco o diez años en la riqueza a una vida en la miseria. Así que pues vamos a entrarle al narco, está muy padre. Aparte divertido, ¿eh? Porque, sí, ¿les crees lo que promueven las series? ¿O no? No, yo tengo que decirlo con mucha vergüenza, porque yo se los dije cuando comenzó y no me hicieron caso. De veras, es que es un escándalo. Además tuvimos gobiernos que, sí, mucho combate y guerra y no sé cuánto, pero en la tele nada de nada, la tele se mandaba sola. Y ahí está el resultado. Es una gran campaña esta. Ahora, sí tengo que decir algunas cosas, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado cuando estamos manejando esta clase de campañas, porque es muy fácil convertirlas en un asunto de moralidad, ¿sí? ¿Es bueno o malo? No, o sea, no va por ahí. No es, deja de ver tu narcoserie porque te vas a convertir en narco. Y no, 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 es mucho más profundo. Hay que saber encontrar las palabras. Hay que saber encontrar el modo, porque entonces lo que se está haciendo es como una gran publicidad. Es, ya viste, las narcoseries son prohibidas. Corre a verla, porque algo debe de tener por ahí que el gobierno no quiere que tú detectes. ¿Sí me entienden? Es como un riesgo. Hay que saber hacer esta clase de campañas. Hay que saber manejar esta clase de situaciones para que no salgan contraproducentes. Oye, Álvaro, pero también digo, el trabajo que se hace detrás de una serie, pues es un trabajo también muy profesional, ¿no? Por gente muy profesional que puede defender su misma labor y que es válida también. Y es una forma de dar a conocer la realidad. Digo, esa es la realidad que se plasma en libros, que se plasma en periódicos. Es decir, la serie solo reproduce lo que es el país. Desgraciadamente, una parte del país, Álvaro, habrá gente en la industria que lo diga. Y yo lo digo también porque tengo, pues, grandes amigos que hacen ese tipo de series y lo hacen para ilustrar la otra parte, que es esa realidad, Álvaro. ¿Cómo ubicarnos con ese argumento? ¿Qué opinas? No nos confundamos. Decir que las narcoseries son un tema profesional, pues yo te puedo decir que el secuestro también es muy profesional. O sea, se hace muy bien. Funciona de maravilla, deja mucha lana. Sí, hay que tener cuidado con esta clase de afirmaciones, ¿ok? Porque la televisión es un negocio. Digo, al equipo que se involucra en torno a... Sí, pues también los secuestradores tienen grandes equipos que se involucran y son buenísimos. Aguas, insisto, aguas. La televisión es un negocio, pero no tiene que ser un negocio sucio. ¿Ok? Cuidado. Porque profesionales, hay profesionales de lo que quieras, de la trata de personas, o sea, eso también es profesional. Por eso sí tenemos que ser muy cuidadosos. Yo tengo amigos productores, tengo amigos escritores, tengo amigos actores que se han quedado sin trabajo por decirle no a esta clase de asuntos, ¿sí? Que han vivido grandes problemas, pero como ellos me dicen, o sea, yo no puedo ver a mis hijos a los ojos después de haber interpretado a un narcotraficante o de haber sido la fulana de un güey de estos. O sea, y tienen toda la razón. Hay una cuestión ética por encima de esto. Es como si me dices, pues vamos a venderles cigarros a los niños en las tienditas. Pues es que el señor de la tiendita quiere hacer lana y es muy profesional. Pues no, señor, usted no le puede dar cigarros a los niños en las tienditas, porque eso está mal, porque, bueno, ya me meto en otros asuntos. A donde quiero llegar es, está tan metido el tema narco en el entretenimiento nacional que ya, por increíble que parezca, hay un debate. No, señores, esto no se tiene que debatir. Lo que está mal, está mal. ¿Qué tendría que pasar por donde a nivel nacional ya se abrió aquí en Sonora, lo está impulsando? ¿Quién tendría que empezar para que o cuál sería tu propuesta que se modificara, que se prohibieran las narcoseries? ¿Cuál sería, por ejemplo? Porque tendría también que ser narco corridos, digo, le decía ayer. No, es que ahí vamos a otras situaciones. A ver, ancestralmente en nuestro país hay una rama súper importante de la cultura popular dedicada a la figura del bandido. ¿Ok? Desde el siglo XIX en nuestro país tenemos grandes ejemplos en literatura, luego en el 20 en cine, o sea, Chucho el Roto, los bandidos de Río Puebla. La figura del bandido es importante en nuestra historia nacional porque, desgraciadamente, nuestro sistema nunca ha sido el mejor. Y muchas veces el bandido ha hecho más justicia que la misma justicia, como una suerte de Robin Hood. ¿Ok? Por eso tenemos que ser muy claros cuando hablemos de conceptos. No se trata de prohibir, no se trata de, señora, quítenle eso a sus chamacos. O sea, y ahora Camelia Vatejana es una porquería y solo la van a poder oír a escondidas. No, 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 pérenme tantito. O sea, no va por ahí. Yo creo que de lo que se trata es siempre y sencillamente de educarnos. Punto. La educación es la base de todo. Y educarnos en el sentido de saber qué consumimos. ¿A eso te refieres? Saber qué estamos viendo en la televisión. Mira, hay una cosa que yo creo que es un pequeño error, y yo lo tengo que decir para ustedes en Sonora, de lo que se está manejando en este asunto de las narcoserias por allá. ¿Sí? Se está atacando a Netflix, porque Netflix tiene narcoserias. Ajá. ¿Sí? No, espérenme tantito. O sea, es que no es lo mismo Netflix que Canal 5. No es lo mismo Netflix que TV Azteca. ¿Sí? La televisión está compuesta por muchas ventanas. Una es la televisión abierta, que se divide en privada y pública. Otra, la televisión de paga, donde tenemos los cables, las antenas directas al hogar. Otros son los sistemas de distribución de contenidos en línea, como Amazon Prime Video, como Blink, como Netflix, como HBO Go. Y otra, perdón que sea tan rollero, es la de las redes sociales. Cada ventana tiene su impacto. Cada ventana tiene sus reglas. El hecho de que ustedes vean un contenido en Netflix no es igual a que lo vean en televisión abierta. ¿Por qué? Porque en televisión abierta el contenido entra así brutalmente a todos los hogares, sin distinción de nada. Claro. Ahí es una cuestión como muy, 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 muy peligrosa. No importa si son las 9 de la mañana, no importa si son las 11 de la noche. En Netflix ya estás hablando de un nicho tan pequeño, tan pequeño, que apenas si registran los estudios del IFT, para que no estemos colgándole milagritos a Netflix que no tiene. ¿Ok? Entonces, no me preocupa Netflix, porque ustedes están pagando por verlo. Y cuando uno paga ya hay un filtro. Y ya se suponen todo tipo de cuestiones. Me preocupa la televisión abierta. ¿Ok? Me preocupan los paquetes básicos de los cables. Esto que estoy diciendo es como una regla muy básica que nunca se discute y hay que discutir. ¿Sí? Tenemos que platicar con nuestros hijos de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando. Y cuando estamos con nuestros hijos, o ustedes que son maestros de primaria o de secundaria, díganlo, vamos a echarnos camela a la tejana y vamos a reírnos y vamos a bailar todos y seamos felices. Pero cuando te pongan el Señor de los Cielos, aguas. Porque ser narco no es ser símbolo sexual. Ser narco no es superhéroe. Ser narco no es ser este señor güero musculoso que tiene a todas las mujeres arrastrándose. O sea, aguas. Ahí es donde comienza la educación. ¿Sí me explico? Por eso es importante el papel de los periodistas de espectáculos. Por eso es importante que este tema se esté discutiendo aquí en tu programa. Me encanta. Sigámoslo haciendo y sigámoslo haciendo con otra clase de contenidos que también son muy nocivos para nuestra salud mental. Yo los felicito, insisto, por haber comenzado con esto. Ojalá que les vaya muy bien. Ojalá que sepan encontrar las palabras y las maneras para que en lugar de hacerle publicidad a los narco contenidos o de generar gente que se ponga, que se pare de pestañas por asuntos de libertad de expresión o mercado o lo que quieran, encuentren gente que diga, pues es cierto. O sea, abusado con la ayuda negra, abusado con las muñecas de la mafia y con esa clase de cuestiones. Porque también no es lo mismo El Señor de los Cielos que la serie Narcos de Netflix, que es una joya como podría ser la película El Padrino o la película Joker. Bien. Pues, Álvaro, te agradezco mucho. La verdad, tu opinión es muy importante para seguir con el debate exactamente sobre lo que es y lo que no es. Y yo creo que me quedo con eso. Hay que educarnos para saber el contenido, porque tampoco se trata de censura. Es lo que yo quería también ponerme en ese lugar, porque creo en lo que dices, pero también yo poniéndome en el lugar de quién está detrás de todo ese trabajo y cómo se hizo. A eso me refería, ¿no? Es decir, ni defender a una ni a otra parte. Lo sano es que se debata y que cada hogar decida qué ver y qué no ver y no se imponga, como se hace en la televisión. Y lo bueno, por eso el Internet está creando otro tipo de consumidor, que es el consumidor digital arbitrario que consume lo que quiere y cuando quiere. Exactamente. Luis Alberto, muchas gracias por esta oportunidad. Muchos saludos a tu público, a ustedes sus órdenes. Cuando me necesiten, encantado de la vida, colaboraré con ustedes. Igualmente, Álvaro, para servirte. Gracias por tu tiempo. Álvaro Cueva, el crítico de cine a nivel nacional.